Profe, bueno pues sobra decirlo, otro partido complicado, pero bueno, se puede aprovechar el alcanzar al Atlas o superarlo en la porcentual, ¿no? Sí, es lo que vamos a buscar, ojalá tengamos esa combinación de resultados. Aprovechar la motivación que siempre genera jugar contra el Guadalajara, que sabemos que es un equipo que tiene muchos seguidores en todas las plazas, que es un equipo que siempre levanta expectativas y bueno, creemos que no va a ser la excepción, aparte es un equipo que está buscando la calificación y va a venir a jugarse el todo por el todo en el cierre del torneo y eso va a ser más atractivo el encuentro, la necesidad nuestra de ganar, de tener nuestra primera victoria del campeonato y también la necesidad de ellos de meterse a la liguilla, así que el encuentro va a ser, pienso yo, muy agradable, muy intenso, muy disputado y bueno, lo único que estamos esperando es que de una vez por todas podamos lograr. Bueno, a dos partidos de concluir el campeonato se han dado a conocer salidas, particularmente de Guastavino, de Carlos Bueno para el siguiente torneo. ¿Esto no desconcentra al grupo? Todavía faltando dos semanas para terminar este campeonato. Yo no he señalado absolutamente nada. Lo han dicho ellos. ¿Quiénes? Guastavino y Carlos Bueno, por eso me preguntan. Digo, si ellos lo han externado, me parece que de manera indebida, porque no se han tomado determinaciones en ningún sentido. Por ahí se podrán especular muchas cosas, pero hasta que esto no se acabe, las decisiones se van a dar a conocer. Así que es adelantarse a las cosas y me parece que yo siempre he pensado que todos tenemos el compromiso de darlo todo hasta el último partido. Te quedes o te vayas, la obligación está y la responsabilidad y el compromiso tiene que estar presente. Ya lo que te depara el futuro será otra cosa y será el resultado, la decisión de todo lo que hayas hecho a lo largo del campeonato y no nada más en dos juegos. Así que yo creo que en esto el jugador siempre tiene que llegar hasta el último momento, dándolo todo, siendo profesional al 100% y no estar pensando en irte de un sitio antes de que... El equipo, contra todo lo que dicen las estadísticas, yo te diría que tampoco es un equipo que le lleguen tantas veces en los partidos. Lo que ha ocurrido es que las veces que nos han llegado en algunos encuentros, el equipo ha sido muy inocente, ha cometido errores muy puntuales que han ido directamente al marcador, pero en términos generales el equipo tiene un buen funcionamiento defensivo, el equipo nunca está desarmado, pero hemos traído, estamos arrastrando esa malaria de una mala campaña y hay jugadas que insólitamente el rival las termina capitalizando, pero el equipo ha habido partidos que ha tenido buenas manifestaciones defensivas, el partido pasado terminamos en cero, en el arco, el día de Atlas también, en algunos otros encuentros hemos empatado a un gol, o nos han ganado 1 a 0, el día de Tijuana, el día de Santos nos convirtieron en solo un gol, pero sí en cuestión de números a la larga, en la suma, el equipo defensivamente ha estado desequilibrado en la realidad, pero siempre estamos buscando que el equipo con el trabajo mejore, y lo hemos intentado todas las semanas, estamos siempre insistiendo en corregir esos aspectos, ojalá mañana hagamos un partido redondo y que defensivamente trabajemos bien el partido, que el equipo juegue concentrado, que no cometa esa clase de equivocaciones que a veces parecen más inocentadas que otra cosa, pero bueno, estamos con la confianza de que el día de mañana vamos a hacer un partido.